En este vídeo, así como anterior, ayer te va a discutir un ejemplo de cómo utilizar las tabelas de transformar de Laplace para echar a transformar de Laplace inversa en determinado problema. Y eso ayer te va a precisar para resolver ecuasores diferenciales. Como es sencillo, este aquí, han pedido una echar a transformar de Laplace inversa de esa función de ahí. Esa función de ahí está en la forma de una fracción, y aquí están dos polinomios, dos polinomios en ese. Un numerador tiene un polinomio cuadrático, y un denominador tiene un polinomio cúbico, que ya está factorado. Noten que ayer te tiene aquí una fracción propia, porque el grado polinomio del denominador, aquí cúbico, es mayor que el grado polinomio del numerador, en este caso un polinomio cuadrado. El procedimiento para conseguir achar la transformación inversa pasa en escribir esa fracción como como la suma de fracción parciales. Esa es un procedimiento que usted estudia en el cálculo 1, para aprender técnicas de integración, como una de las técnicas de integración. El primer paso sería escribir primero, el polinomio dado puede no ser propio, si el polinomio no es propio, si el grado no es tu numerador, es mayor que el grado no es tu denominador, el primer paso sería transformar el polinomio y propio en un polinomio propio. Después de eso, el denominador puede no estar factorado, entonces tenéis un paso extra que ayer te lo voy a estar haciendo aquí, que es factorar el denominador. Ve si simplifica con el numerador, y eso también ayer te lo está haciendo aquí. Ayer te ya pegó el denominador factorado y el polinomio de cara ya fue un polinomio propio. Ahora, lo que yo digo aquí, va a ser conseguir expresar ese polinomio como la soma de polinomios de fracciones más simples. Yo quiero que cada uno de estos términos aparezca con un separado denominador. Y ese es, hay cuatro tipos de decomposición en fracciones parciales. Este es el caso más simple, donde estos factores son lineares y no son repetidos. Tienen cuatro tipos, pueden tener factores de este tipo, se aparece aquí, ese menos uno cuadrado, ahí, além de este, tiene que tener otra proposta, donde tenga ese menos uno cuadrado también. Tenía que tener un somando extra aquí. Tienen cuatro tipos, este es el tipo uno de decomposición en fracciones parciales. Y vamos a ver ese conocimiento en los libros. Ahora, nuestro primer objetivo va a ser encontrar quién son esas constantes A, B y C, de tal forma que para todo S, S igualdad de verdadera. Nuestra primera meta es encontrar A, B y C, de tal forma que para cualquier valor de S, y eso es verdad, S igualdad de verdadera. Aquí yo voy a usar un método que he llamado método de encobrimiento. Método de encobrimiento. ¿Cuál es la filosofía de un método? Vos se pega, o hay igualdad anterior, y vos se multiplica por un de estos términos. Yo estoy pasando por el primero caso, y después voy a colocar los resultados ya de derecho. Yo quiero, para descubrir qué es A, que es la primera constante, A sobre S menos 1, yo multiplico toda la ecuación por S menos 1. Noten que estoy multiplicando toda la ecuación por S menos 1. Y adicionalmente, avalio la solución en S igual a 1. Cuando escribo S menos 1, es que 1 es un cero de un problema. El polinomio es S. Yo multiplico por S menos 1 y avalio en S igual a 1. Avalio todos los somandos. Avalio en S igual a 1. ¿Por qué eso? Porque en este primero somando, este S menos 1 simplifica con S menos 1. Y sobra somente A. En un segundo somando, o S menos 1 no simplifica. Por eso, como toda variante en S igual a 1, este término va a ser en cero. Y todo aquí va a ser en cero. Y de forma análoga aquí, como yo multipliqué por S menos 1 y avalio en S igual a 1, este término es en cero. Y el polinomio desaparece de acuerdo. Con eso consigo que en un lado directo, lo único que sobra es la letra A. Es la letra A. Y en un lado izquierdo, este término simplificó sobre este pedazo. Solo tengo que avaliar en S igual a 1. No, para encontrar A, basta escrever S igual a 1 aquí dentro y hacer las contas. Por eso, van a encontrar que A es menos 16 sobre 5. De forma análoga, cuando yo quiero encontrar B, aquí la técnica es multiplicar por S menos 2. Todos los lados de la ecuación y avaliar en S igual a 2. Aquí ya estoy pulando tablas. En el final van a llegar a esta expresión aquí, que B es igual a un numerador con tablas. Noten que aquí, aquí está errado, aquí es S menos 1, que me va a parecer el número 1. Aquí o S menos 2 va a simplificar. Yo multipliqué por S menos 2 y simplifico por S menos 2, duele del numerador. Aquí voy a sobrar S menos 2. Voy a ficar con esta expresión, la valida en S igual a 2 va a dar el número 1 de B. Colocando S igual a 2 aquí dentro, fazendo las contas, cheguen que B es 25 sobre 6. Y de forma análoga, noten que aquí, lo que falta es S más 4, es que yo multipliqué por S más 4 todos los lados de la ecuación. Entonces aquí yo tengo que avaliar en el 0, S menos 4. Yo tenía S más 4, porque el 0 es menos 4. Aquí tengo que avaliar en menos 4. Con eso yo consigo el valor para 0. Y ahí encontré los tres valores, de A, B y 0. Conré las tres constantes. Y ahí retorno en esta línea. Ahora, la fracción propia que yo tenía está escrito como una suma de fracciones parciales simples. Como una suma de fracciones parciales simples. Y el problema es la transformada de la plaza inversa de esa fracción. Entonces, utilizando la propiedad de la linealidad de la transformada de la plaza inversa, y la transformada de la plaza también, yo puedo echar transformada por separado de cada uno de esos termos, de cada uno de esos somatos. Es transformada de este somato, como dice, transformada de esta, no es transformada de esta. Adicionalmente, ese coeficiente, que no depende de ese, yo puedo colocar fuera de la transformada. Esa es una propiedad también de la linealidad. El coeficiente puede colocar fuera de la transformada inversa. Coloca fuera de la transformada inversa. Y en este punto, la gente ficou con esas tres transformadas. Ahí, yo tengo que ir en la tabela y lembrar o procurar en la tabela cuál sería la línea más apropiada para usar aquí. La línea más apropiada en la tabela es esta de aquí. que van a encontrar en la tabela de esa expresión de ahí, que ha transformado la exponencial en un dividido de S menos A cuando S mayor que A. Porque a gente tiene S menos 1, S menos 2 y S menos 4. Vamos, consecuentemente, utilizando esa línea de la tabela, ahí a gente encontra, si A igual a 1, aquí yo tengo un T, E elevado a un T. Si A igual a 2, yo tengo E potencia 2T. Y si aquí, o A igual a menos 4, E potencia menos 4T. Con eso yo consigo encontrar la transformada inversa, la función que estamos pediendo. Y cada función multiplicada funciona constante. Todo este proceso, con T y países, se consideran como sendo posible. tal vez, te apres. ¡Gracias! Gracias por ver el video.